Seguimos, eso, eso, eso Bueno, hay un tema de archivo De los grandes de ayer, de hoy, de siempre Cuando se le extraña un ser que ha ido solamente Tienes que coger el celular y decirle Ven, dice, suéltala Y un, dos ¡Bajaya! Como el sol de las mañanas Llega, llega, llega a mí Y hoy que amanecido con ganas Con muchas ganas de ti Como las olas del mar Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, abrázame Ven, y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, abrázame Ven, y bésame Que te necesito Ven, o llámame Llámame ya Como el sol de las mañanas Llega, llega, llega a mí Y hoy que amanecí con ganas Con muchas ganas de ti Como las olas del mar Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, ven, abrázame Ven, ven, abrázame Ven, ven, ven Y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, ven Y bésame Que te necesito Ven, o llámame Llámame Braseo, braseo Oh, oh Oda, mi hijo Para zapas y zapas Dicen, dicen Vuelve con Ven, 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 abrázame Ven, ven, ven Y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, ven Y bésame Que te necesito Ven, o llámame Vuelve con Abrázame, ven y bésame Que con un besito felices Abrázame, ven y bésame Que te necesito, ven Llámame, llámame ya Un abrazo, Lucheta Lucheta